¡Suscríbete al canal! La estoy calentando, sí la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura, estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba La temperatura La temperatura Pa' que suba, suba La temperatura Véjate a mi cuerpo, que con tu cintura se ajusta Cállate y no me hagan preguntas Ese pelo lacio, esa dormecito de gimnasio Me tiene volando en el espacio Será latina o de Canadá Será boripa o de Panamá Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Te juro que esta noche Te estoy bailando en mi cama Estás amanecer junto a ti La estoy calentando, sí la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba La temperatura La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba La temperatura La temperatura Para que suba, suba La temperatura La temperatura Pero haz lo que te pido Ah, mi amor Primero llevarte A solas alguna parte Donde pueda acariciarte Segundo besarte En la ropa y olvidarte Y la tercera enamorarte Mami Sube la mano Dame de vuelta Date tu trago Que esto si está caliente Que dale mami, vente Eh Y juro que esta noche Te estoy bailando en mi cama Estás amanecer junto a ti Ese pelo lacio Y ese abdomencito de llenar Y juro que esta noche Te estoy bailando Y mi amiga Me estás amanecer junto a ti Amanecer junto a ti, baby Estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego En su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba La temperatura La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego En su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba La temperatura La temperatura La temperatura La temperatura La temperatura Dirty boy Dirty boy Baby Pa' que Pa' que Pa' que